Dale más fuerte ¿Cuándo dice gloria al Señor? Más fuerte Si estás contento justamente y conmigo No te quedas parado, no te preocupes Vamos a cantar el primer canto, dice Aleluya, gloria al Señor Vamos a cantar este canto Ay Dios mío Como estoy mientras tan triste Pero aquí estamos felices Porque venimos a orar A nuestro Dios que vive permanente Aleluya Vamos a cantar este canto Con mis labios Y mi vida Y al lado Señor Dice este canto Lo que Dios me regaló este canto Aleluya Aleluya Gloria al Señor Con mis labios Y mi vida Y mi vida A aleluya A aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria, gloria al Señor! ¡Aleluya! Porque todo se puede en Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No se queda callado, amados hermanos. Dale un regalo frente de palmas porque estamos felices. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Vamos a cantar otro canto, dice Jesús sufrió dolor, dice el Señor vino aquí a pagar nuestro pecado, pero solamente alabemos con todo corazón, con toda libertad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor No me hagas como algo A la vez o a ti en el sol No me hagas como algo No me llamo sin ti No me llamo solo para ti No me llamo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 De esta vez en la vida de Dios, abrá tu corazón Cristo te va a tomar, aleluya Aleluya, gloria al Señor, aleluya Aleluya No se queda callado, amados hermanos ¿Cuántos están felices? Ya se cansaron Cuántas diez más cantos Esa se fruta, amados hermanos Estamos contentos, amados hermanos No se queden callados Voy a cantar este canto, dice Gracias Señor por ayudarme En este ministerio que tú me has regalado Dice este canto Pero góstate, amados hermanos Oh, 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 oh Gracias Señor Gracias Señor Por ayudarme Para ayudarme Quien es el ministerio Que tú me has regalado Quien es el ministerio 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 ¡Vamos! 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 Gracias, señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, me da! Mi roca, mi visión Mi castigo humilde Mi gloria, mi muerte Mi gloria, mi muerte Mi gloria, mi muerte Mi gloria, mi muerte que estamos a guardar con Dios. Aleluya, que estamos a guardar con Dios. Aleluya, que estamos a guardar con Dios. Música